Y el día de hoy vamos a hablar, hoy es 28 de diciembre, día de los inocentes. Ese no era el plan del tema, pero nos van a hablar un poquito acerca de eso, también de tus propósitos fallidos, ya sabes, de aquí a tres meses me voy a poner bien buenísima. ¡Qué bárbara! Aquí nos van a enseñar cómo hacer nuestros propósitos, me imagino a corto plazo, cómo hacerle, y también otra cosa es que es... ¡Ay! Es que se los digan ellos. A ver, ¿quién está aquí con nosotros? Ibai, ¿ya pueden? A ver, ¿reconocen las voces o no? A ver, a ver, a ver... ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, Ignis Regnum está aquí, Jaime y Brenda. Y qué mejor que ustedes nos digan qué vamos a platicar el día de hoy. Estamos muy emocionados porque justo, pues, es fin de año y estamos todos, ¿no?, planeando cuál va a ser el propósito para el 2023, qué cambios vamos a hacer, qué rutinas, qué hábitos vamos a transformar o a cambiar en nuestra vida. Pero, como bien dices, a mí sucede que, pues, al tercer mes, a las dos semanas, a la primera semana, pues ya, ya no lo seguimos. ¿Y de qué se trata? Pues que sean cosas concretas, que sean propósitos lógicos y que sean realizables, sobre todo, que sea algo que dure en el tiempo y que, sobre todo, se convierten en hábitos más que propósitos. Y, como bien dices, pues también del Día de los Santos Inocentes. Así es, este día importante, bueno, pues, viene de una historia terrible, pues, de la matanza de los niños por el rey Herodes. Pero, bueno, más allá de eso, que es algo terrible y espantoso de recordar incluso, bueno, pues, está la fiesta de los locos. Y esta fiesta de los locos, alrededor de, desde el año 800 después de Cristo, hasta por ahí del año 1200, era una celebración del tipo de las orgiásticas, de las Saturnalias. Y, bueno, pues, se vestían de arlequines. Y, además, había ciertas licencias con los sacerdotes, con las monjas, que podían hacer cosas diferentes. Disfrazarse. A disfrazarse e incluso a emborracharse también. Sí, era un periodo entre la Navidad y entre el Año Nuevo, que hacían estas fiestas y se disfrazaban, se ponían máscaras, hacían bromas, licencias, como bien dice Jaime, embriagarse, en Francia, hasta que llegó el momento en que les dijeron, oigan, no, esto ya, 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 ya les gustó. Ayer les estaba gustando el exceso. Sí, todo se valía. Entonces, pero también hubo un cambio de calendarios. El calendario juliano al calendario gregoriano. Y en este cambio de calendarios, curiosamente, la Navidad se celebraba en abril y después cayó en diciembre. Pero tardó mucho tiempo en que todo el mundo se enterara. Entonces, había bromas de invitarte a la fiesta de Navidad en abril y eran los locos de abril también. Entonces, era una broma. Y, precisamente por eso, Inocente Palomita, te dejaste engañar. Ah, muy interesante. Y también, acerca de los rituales, ¿qué podemos hacer? Eso de que, que las lentejas, que sí corre con las maletas, que lo de los chones de colores. Ahora ya hasta te ponen, hay un mundo mejor para que viajes por el mundo. Estamos a tres días de que nuestra vida social, amorosa y dinero dependa de unos calzones. Así que, si no quiere eso, por favor, quédense en el programa. Bueno, lo prometí desde Oda. Están aquí Jaime y Brenda y nos van a platicar acerca de qué primero. Ustedes elijan. ¿De qué quieren? ¿De propósitos? Bueno, yo creo que si queremos hablar de los propósitos, primero tenemos que saber qué cosa es un propósito. Exactamente. Porque de pronto pensamos que cualquier deseo puede ser realizado. Y no es así. Los deseos son deseos y se quedan como mera fantasía, como una ilusión, como algo que se aspira. Pero no necesariamente hay tres componentes. Primero la voluntad. Luego la intención. Y luego la emoción. Y la voluntad depende necesariamente de la conjunción entre la razón y la emoción. Yo puedo querer algo. Lo veo en mi mente y me lo imagino. Pero si mi corazón no está dispuesto a hacerlo, no va a suceder nada. Ok. También al revés. Yo puedo sentir que quiero algo. Pero si no encuentro en mi mente las capacidades para hacer lo posible, esa voluntad va a caer. Así que la voluntad no es férrea. No es como siempre decimos que vamos a ir al gimnasio y hacer una fuerza de voluntad para levantarnos temprano. No es cierto. Por eso es que rompemos ese propósito. Y esto es bien interesante porque muchas veces la razón nos dice. El doctor te recomendó que tienes que hacer ejercicio. De manera racional lo sabemos. Pero de manera emotiva no nos motiva. Es decir, no nos sentimos con las ganas de realmente algo que disfrutemos y que nos cause placer. Tal vez lo sentimos como algo que nos causa dolor o que nos hace despertarnos más temprano. Y entonces la emoción con la razón no se combina. De la misma manera, por ejemplo, el propósito muy común que es bajar de peso. Y entonces, por la mayoría de las ocasiones, la comida se asocia a algo placentero. La emoción está de por medio con el alimento porque nos genera hormonas que nos hacen sentir placer y sentir contentos. Y entonces, ¿cómo le hago a entender a mi cuerpo que esta emoción que me causa placer no me está haciendo saludable de manera racional? ¿Cómo logro que la razón que me dice tengo que bajar de peso o deseo bajar de peso, ¿cómo hago para que se combinen? Ahí es justo donde se quiebran los propósitos. Porque de manera racional decimos, no, ya, el primero de enero voy a cambiar mis hábitos alimenticios, voy a ir a hacer deporte, me voy a despertar temprano para que me rinda más el día, ¿no? Dios, con el que de madruga Dios lo ayuda y tal. Y pues resulta que lo hacemos tal vez uno, dos, tres días y después ya no porque emotivamente no nos convencemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comprender de lo más racional posible por qué quiero eso, por qué es que estoy teniendo por deseos o por propósito este cambio. Y muchas veces influye en la información del exterior. La información del exterior me dice tal vez que tengo que verme de tal manera, que tengo que cambiar ciertos hábitos porque tal vez está de moda. Y entonces ahí es donde se quiebra, tiene que nacer dentro de mí misma y con un propósito muy enfocado al desarrollo del ser y sobre todo por qué quiero este cambio, por qué es que realmente lo deseo. Me siento incómoda conmigo misma, me siento que no estoy cumpliendo con mis objetivos laborales, con mis objetivos personales y entonces cuando hago una lista, incluso pasarlos a lo físico, es algo bien importante. Sobre todo también, Mitch, Abby, hay algo muy importante, el sentimiento de la propia dignidad. Eso es lo que nos va a ayudar a que la voluntad prevalezca más allá de la emoción y más allá de la razón. ¿Qué me merezco? Cuando siento que me merezco algo, ya no depende de mi emoción, porque eso ya se cumplimenta, aunque no existe este verbo, pero ya se da por cumplido, pues que eso ya está hecho. Ya sé que esto me lo merezco y ya entonces es algo que recibo de mí mismo. No nace de mí, sino lo recibo de mí. Y eso es mucho más simple dármelo a mí mismo que tratar de sacar una fuerza que no existe porque mi voluntad, es decir, si tengo un hábito nocivo, cualquier clase de cosas, cigarro, alcohol, comida, trabajo, etcétera, cualquiera de estas cosas es lo que yo quiero hacer. Estoy volitivamente inclinado a hacerlo, aunque sepa que me es nocivo. De todas maneras quiero hacerlo, tengo el libro de albedrío, puedo escoger hacer lo que me hace daño. Así que cuando siento que me merezco vivir una vida mejor, ya sea a través de un cambio de hábitos o a través de ejercitar alguna actividad que me sea beneficiosa, entonces ya es merecida, ya no es nada más porque nace de mí. Entonces, eso es lo que quiere decir un propósito. El propósito viene de antes de poner en algún lado. Antes de que todo esto suceda, tengo que verlo en mi mente, tengo que sentirlo en mi corazón y saber que me lo merezco. Y entonces se puede hacer el propósito permanente. Oye, y luego, yo me he dado cuenta que cuando tú quieres algo, o sea, que quieres, dices, yo voy a bajar de peso, voy a aprender inglés, pero siempre lo que más motiva, yo no sé si sea nada más a las mujeres o también a los hombres, ya ustedes me dirán, es cuando hay un interés que tiene nombre. O sea, cuando te motiva. El interés tiene pies. Ajá, cuando el interés tiene pies, o sea, de que te gusta un muchacho o una chica y eso te motiva para que bajes de peso, para que aprendas un idioma, porque vas a estar cerca de él. O sea, eso también es válido, que nos agarremos de algo o de alguien. Yo creo que puede ser un buen motor que arranque, una buena llave que arranque el motor, pero no es permanente, ese es el problema. Si terminas la relación con la pareja o con la que tú deseas. No, que te hace ni te pela. Exacto. Yo pensaría que sí, como dice Brenda, es como un buen principio, pero es el mismo efecto, es algo que me merezco. Ahora se usa mucho la frase, me lo voy a dar. Ajá. A la persona o a lo que quiero comprar. O el regalito. Pues, dátelo, ¿no? Dátelo. Dátelo. Pues sí, es justamente este sentimiento de merecimiento. Bueno, naturalmente, si yo quiero un objeto, un regalito, una auto, un radio, un reloj, X, cualquier cosa, bueno, pues me lo voy a dar, tengo que hacer lo necesario para que suceda eso. Es decir, debo tener el dinero suficiente para hacerlo, generarlo. Eso es algo muy importante. Y cuando esta generación se convierte en autogeneración, somos autógenos, nos volvemos también autosuficientes para solventar precisamente ese sentimiento de merecimiento. Y si ya no lo depositamos en la cara o en el cuerpo de otra persona, sino en nosotros mismos. Totalmente, porque cuando depositamos nuestra existencia en la existencia de nuestra vida de una persona, pues nos volvemos maleables, nos volvemos cambiantes, nos volvemos manipulables. Y no va de eso, va de que nosotros tengamos, como bien decía Jaime, autosuficiencia y tengamos seguridad en nosotros mismos. Porque no vamos a estudiar por tener el 10, vamos a estudiar porque queremos aprender, porque queremos desarrollarnos, porque queremos ser mejores personas. No necesitamos estarle demostrando al mundo lo que somos. Cuando nosotros tenemos seguridad respecto a quienes somos, cuál es nuestro propósito en la vida, pues entonces vamos viviendo una vida más saludable. Creo que de todo ello se tratan los propósitos, de tener vidas saludables. ¿Y qué quiere decir el estado de la salud? Pues un estado de salud biológica, nuestro cuerpo que esté saludable, psicológica, nuestra mente tiene que estar también sana y social. Nuestras relaciones con el mundo tienen que ser saludables. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes para tenerlos en cuenta, incluso para la formulación de un propósito. ¿Para qué quiero esto? ¿Para un bienestar biológico? Excelente. ¿Cómo va a repercutir a mi nivel social? ¿Cómo va a repercutir a mi nivel psicológico? ¿Esto me va a causar ansiedad? Entonces, probablemente no está siendo bien enfocado ni bien desarrollado mi propósito, porque al final, si estos tres componentes no están equilibrados, va a ser muy fácil que también se quiebre. Y ahorita tú decías que podría ser la llave, voy a retomar eso, que si alguien te gusta que sea tu llave, y ya después tú agarras amor propio de donde tú puedas. ¿Sabes cómo, me imagino a mí, a mí me permite que te interruma, como el crán de las carcachas, que servía como el crán de las carcachas, sirve para que empieces, pero ya después se lo quitas y el mejor sigue funcionando. Exacto. Entonces, ahorita que dices que todos tenemos un propósito, ¿cómo descubrimos nuestro propósito? O sea, ni siquiera sabemos qué propósito tenemos en la vida, pero ya andamos haciendo propósito. Exacto. Bien, el propósito de la existencia tiene que ser algo que nosotros sintamos como… es que a veces es muy obvio, Abby. De pronto queremos que nuestros propósitos sean cosas así grandiosas, maravillosas… Ay, sí, épicas. Y fuera de nuestra realidad misma. Cada uno de nosotros tiene componentes de personalidad que está determinado por su propia experiencia, pero también por su propia naturaleza. El propósito mismo de la existencia es ser nosotros mismos, sin tener ningún referente de opinión. O sea, yo puedo tener claridad sobre cómo impacta, decía Brenda, en lo social, pero a veces imaginamos tontamente que cuando nos vemos en el espejo, ¿no? Estamos arreglándonos por la mañana para ir a trabajar X y ponemos cara de guapos y nos vemos a nosotros mismos bien. Pero una vez que salimos y veo que Abby me está mirando y dice, ¿te sientes mal, Jaime? Y yo me sentía perfecto y ya me impactó en el ánimo. Ya no soy el mismo que se miró en el espejo y se vio con cara de guapo. Así que justamente esa opinión de Abby para Jaime no debería ser el referente único de mi existencia, sino yo mismo generar quién soy a partir de entender quién soy. Y no soy nada más que el cúmulo de las experiencias vividas. Y eso me va a dar mi propósito, ser únicamente yo. Eso es el gran propósito de la existencia. Permitirme ser tal cual soy. Si me molesta X, si me molesta Y, es que cuando aceptamos esto, puedo modificarme. Pero cuando pensamos que nuestro propósito debe ser algo épico, yo debería de influir en la gente, debería ser, no sé, un artista, debería ser X persona diferente de la que soy. Porque ahí empieza realmente la confusión del ser y querer modificarnos hacia puntos en donde no podemos ser quienes somos. Y lo que sí puedes es ser un referente para tu entorno. Igual, digo, siempre queremos ser reconocidos o no sé, pero puedes ser un referente en tu entorno e impactar tu entorno. Y entonces sí podremos ser cosas, o sea, ese referente de mira, fulano, esto. No busquemos fuera, sino vamos a impactar nuestro entorno. Bueno, lo que pasa es que justamente estaba escuchando lo que estaban diciendo, lo que estaban comentando, y creo que hay un punto referente, la seguridad. Si tú tienes la seguridad de todo lo que has vivido, de tus experiencias, de las referencias que has tenido, y pasa justamente eso que te ves en el espejo, y dices, esta persona soy yo y no voy a permitir que otra influya sobre mi carácter, sobre mi emoción, sobre mi pensamiento, es porque tienes la seguridad de saber quién eres y en ese momento, cuando partes de la seguridad, comienzas a cambiar poco a poco cada circunstancia de tu vida. Comienzas a ser seguro en tu casa, comienzas a ser seguro en tu trabajo, comienzas a ser seguro en tu economía, en cómo te ves, en cómo te vistes, y obviamente eso, esa seguridad, ese brillo, ese carisma comienza a impactar a la demás gente de decir, oye, él se ve bien, oye, él se ve que está haciendo ejercicio, oye, él se ve que tiene alegría, que es entusiasta. Entonces creo que el punto principal aquí sería como la seguridad, ¿no? Me encanta lo que dices, Mitch, me gusta mucho porque justo cuando uno tiene seguridad, comienza a surgir el sentimiento de la propia dignidad, que Jaime decía hace un momento, que me merezco porque reconozco la persona que soy y la persona que podría ser, pero también reconozco la persona que ya fue, es decir, reconozco mi historia de vida, reconozco que lo que he vivido me ha dado un aprendizaje que me ha llevado al punto de hoy, y a partir de lo que tengo al punto de hoy, ha sido perfecto, porque he aprendido, pero con esto, ¿qué voy a hacer para mañana? Y esos son justamente los propósitos, ¿qué voy a hacer con lo que tengo para mañana? Pero con lo que tengo, y sobre todo bien importante también con lo que decía Abby sobre los puntos de referencia, y es que nosotros englobamos, decimos las manzanas, como si las manzanas una fuera igual a la otra, y una manzana es diferente de la otra, las humanos, bueno, las personas. Abby y yo somos, aunque somos de la misma especie y somos del mismo género, somos muy diferentes, pero pensamos que el camino de la otra persona puede encajar en mi camino personal, e intentamos emular o imitar a las otras personas, dejando de ladro nuestro propio camino, nuestra propia identidad, nuestra propia seguridad, nuestra propia experiencia de vida, que es lo que nos hace diferentes los unos a los otros. Y únicos, manifestando esta honestidad. Diferentes y únicos, y cuando queremos imitarle al comportamiento de la otra persona, pues entonces por eso los propósitos se quiebran, porque mi experiencia es diferente a la que tuvo la otra persona, y su propósito le funcionó porque su experiencia de vida era otra, completamente diferente. Tiene que partir desde mi propia historia, desde mi propia referencia, por qué lo quiero hacer. Y como bien lo decía Asmich, si parto desde mí misma, pues entonces voy a poder reconocer qué es lo que realmente quiero sin compararme. Eso es lo más importante de ti. Quería apuntarlo de esta forma para que nos quede muy claro a todos, a todos, a todos. ¿No te imaginas, Asmich, Abby, que la hormiga se pregunta cuál es el propósito de su existencia? Simplemente la hormiga es hormiga. Hace lo que las hormigas hacen, y hace su función de hormiguita. Va con su hojita, la deja en el hormiguero, y regresa por más hojita, y va la deja en la... Esa es su vida. Hacer lo que sabe hacer, y hacerlo perfectamente bien. Ese es el propósito de la existencia. Manifestarnos tal cual somos, con la posibilidad clara, con un legítimo anhelo de progreso, hacerlo cada vez mejor, pero hacer cada vez mejor lo que yo sé hacer. Eso es justamente el propósito de la existencia. La conversación fuera del aire está muy buena. Quiero seguir preguntando muchísimas cosas. Mira, hasta me están sudando las manos, Manu. Pero, mira, vamos a entender cómo se genera, o qué partes lleva un propósito. Claro. Para después decir, quiero un propósito. Claro, porque nada más decimos, mi propósito en la vida es molestar. Ajá. Ahí sí bien que sabes qué pasa. Ah, no, hombre, Manu, ahí me pinto solo. Pero primero hay que ver cómo podemos crear un propósito de buena manera y ya después realizarlo. Así que los puntos cuáles son. Aquí yo te preguntaría, Lech, ¿qué pasaría si te ganaba la lotería? ¿Qué comprarías? ¡Hijo, Manu! Y empezaría con, híjole, con una casa, con darle un, ayudar a mi mamá, ayudarme a mí, comprar cosas y creo que invertir. Muy bien, excelente, excelente respuesta. Todo esto está a nivel de la fantasía porque te voy a preguntar, ¿compras el boleto de la lotería? No. Ah, bueno, pues entonces no es posible que te ganes la lotería. Ahí justamente va. Pero fíjate cómo las falacias de la mente nos engañamos. Ganarse la lotería no significa ser millonario. Significa que te puedes ganar un reintegro o que te puedes ganar, no sé, 20 mil pesos. No necesariamente te puedes ganar mucho dinero ganándote la lotería. Estas mentiras que nos contamos sobre tener propósitos es precisamente que no son claras, primera. No son concisas. Nosotros para poder tener un propósito, primero tenemos que tener claridad de lo que queremos, tener que sea conciso lo que queremos y que además sea concreto. Yo voy a comprar todos los días o cada vez, cada viernes, cada jueves, el boleto de la lotería y voy a comprar tantos cachitos esperándome ganar tanto dinero. Eso es claro, conciso y concreto. Pero además debe ser lógico. Yo no puedo pretender ganar la lotería si nunca compro el boleto. Así que debe ser una consecuencia lógica de los actos. Si yo quiero ir al gimnasio y no me voy a poner con mi six pack a primer mes. Entonces, tiene que ser lógico. Lo esperado tiene que ser lógico. Pero además debo tener dinero para pagar el gimnasio. Además debo tener, como ya habíamos dicho, el sentimiento de la propia dignidad de saber que me merezco ir al gimnasio. ¿Y cuál es la función de esta decisión que estoy tomando? ¿Es para gustarle a alguien más, como decía Abby? ¿O es para que yo me sienta saludable? Y quizá entonces cambie el propósito. Me voy a ir al gimnasio porque me merezco ser más saludable. Si el six pack sale, será ganancia. Pero no es el punto principal. También debe ser creíble que tú hagas este ejercicio o este propósito. No puedes tener como propósito comprarte un auto en seis meses si no tienes, si tienes un empleo que no te da para ello o si no tienes los recursos suficientes o si no tienes, ni siquiera sabes qué carro. Tú simplemente dices, quiero un auto. ¿Un auto entre la multitud de autos? ¿Cuántos para el que me alcance? ¿Uno de segunda mano? ¿Uno de recién modelo? ¿Un auto compacto? ¿Un auto más grande? ¿Cuál es? Tienes que ser claro, conciso, concreto, lógico, creíble. Y entonces, el último punto debe ser realizable. Si estos seis puntos no se cumplen, el propósito va a caer. No es lógico. No puede suceder. Sí, claro, debes tener todos los ingredientes, como cuando vamos a hacer un pastel o alguna receta, todos los ingredientes para llegar a ese propósito. ¿Tú mencionas algo de la dignidad? A ver, ¿cómo fue? El sentimiento de la propia dignidad. Ajá. Lo que me merezco. Ok. ¿Y ese qué tan lejos está de volverte de ser soberbio? Muy lejos. Sí está. Muy, muy, muy lejos. ¿Nos puedes poner la...? Claro, porque la soberbia es que hemos confundido la palabra dignidad. Déjame te digo por qué antes. Es que luego decimos, me merezco. Ajá. Y me merezco a... Todo. Sí, pero no me importa quién me lleve entre las patas, me lo merezco. Entonces, por eso me quedaba yo esa duda de qué tanto es de, voy, me lo merezco, he trabajado por ello, a de me merezco a como sea. Claro. Es que es bien importante, Abby, porque el sentimiento de la propia dignidad nace también a partir de la conciencia del lugar y el momento, el espacio que yo habito. Cuando yo tengo conciencia del lugar en el que habito, mi contexto social, mi contexto personal, entonces nace al mismo tiempo una virtud que se nombra humildad, que también es una palabra muy mal vista porque se piensa que el ser humildes es ponernos casi de alfombra para que los demás pasen sobre de nosotros, pero esa es una corrupción de la palabra. La palabra humildad nace de una raíz que es humilitas y para ello hay dos palabras que derivan de esa misma raíz, humillar y humildad. La humildad es cuando nos colocamos en un nivel raso, un nivel horizontal, en donde yo reconozco que Abby, Nietzsche, yo, Brenda y Jaime estamos al mismo nivel con una misma dignidad humana, porque nuestros valores son los mismos, nuestras posibilidades de expresión son las mismas y nadie está por encima del otro, pero cuando se corrompe el sentimiento de la humildad, entonces nace el sentimiento de la humillación, en el que yo me pongo por encima de los demás y puedo pisarlos. Esa ya es una tergiversación, una corrupción de la propia palabra y entonces la soberbia nace a partir de la humillación, a partir de que yo me siento por encima de los demás y no va, no casa en ningún momento con la dignidad, porque no puede estar la dignidad por encima de los demás. Entonces hay muchas confusiones de las palabras, muchas, y esto es algo bien grave, Abby, Nietzsche, y porque hablamos y decimos muchas palabras sin reconocer el significado intrínseco de ellas. Por ejemplo, también sobre la palabra ritual, que es justo de los rituales de fin de año. ¿De dónde nace esta palabra? Bueno, pues de los rituales religiosos, de los rituales que convienen una serie de pasos para realizar con una serie de elementos específicos que debemos de usar, pero entonces pensamos que los rituales no tienen orden, que los rituales no tienen que tener una intención, que los rituales no tienen que tener un propósito y no, es todo lo contrario. Entonces todo esto nace porque tenemos ignorancia, creo que esa es más que otra cosa. Y la soberbia es un estado de ignorancia del ser, porque cuando yo ignoro mi dignidad, pues me sobrepongo y tengo que encontrar la manera de sobreponerme para salvaguardar mi seguridad y no sentirme vulnerado. Pero si yo supiera quién soy, pues entonces no tengo por qué humillar a nadie. Exacto. Y también muy importante que la soberbia nace del sentir que me merezco desde afuera. Ajá, me merezco que el universo me dé porque soy yo, porque está todo dispuesto para mí. Sí, está todo dispuesto siempre y cuando seas autógeno, lo puedas generar por ti mismo. Pero si quieres que te venga gratis del universo, nada más porque lo has afirmado o decretado, entonces, y no hay elementos lógicos para que suceda. Y no lo trabajas, sobre todo. Eso es bien importante. Yo les digo decretando y trabajando porque no te va a llegar aquí sentado que llegue tu novio a, bueno, mi mamá me decía Mel Gibson a conquistarte, ¿no? Luis de llano a descubrirte. Pues no. Y es que incluso, por ejemplo, la palabra magia también se ha corrompido y se usa indiscriminadamente. Y magia tiene varias raíces en diferentes pueblos, pero la raíz que los liga a todos es magen, que es en alemán hacer. Del nórdico antiguo, magen. Exacto, del nórdico antiguo, magen, hacer. Y entonces la magia es hacer. Es hacer que las cosas sucedan. No sentarte esperando a que llegue, como dicen ahora, está muy de moda, que uno se trae runas, ¿no? Para en un papelito y lo guardes en tu cartera para que tengas mucho dinero. Pues claro que no. Tienes que ponerte a trabajar. Tienes que ponerte a buscar la manera de adquirir los recursos que estás pensando que necesitas. Oye, ni siquiera es como un medio, ¿no? Hay aquí mis números. Ni siquiera es como un medio. O sea, algo que nada. Es simplemente yo creo que te pones tu runa, pero pues sí. O que para adelgazar, sí, pero sigues comiendo pizza. Pues no. ¿Cómo? Evidentemente no. Es para enfocar la mente. Eso es el acto mágico que es tanto se le llama. Enfoco a mi mente para lograr tener presente. Es como los tatuajes. Muchas personas dicen, no, pues yo me tatuó tal frase pues para tener en mente que solo se vive una vez, por ejemplo, ¿no? Y que tengo que aprovechar todo el tiempo y tal. Es como un recordatorio. Así tal cual. Y precisamente de ello también deriva el ritual. Decíamos, es una serie de pasos ordenados. Es un método. Una serie de pasos ordenados que van a dar lugar a un resultado, un resultado esperado. Pero el ritual debe tener tres componentes. Debe tener liturgia, debe tener dogma y debe tener simbolismo. Si no cumple con este propósito, con estos tres temas, o estos tres aspectos, no es un ritual. Simplemente es un acto. Un acto que puede tener devoción, sí, pero no necesariamente va a cumplir con el propósito porque no tiene la enseñanza, que es justamente la liturgia. Cuando nosotros hacemos el ritual de soplarle a las velitas del pastel, ¿qué decimos? Ponle tu anillo, ¿no? Pide un deseo, pero no lo digas. Y luego le soplas. Y eso se va enseñando. Esa es la liturgia. Esa es la liturgia. Se va enseñando que esa serie de pasos tienen que suceder para que el propósito, el deseo suceda. Y esa enseñanza se va a continuar a una y otra vez generacionalmente. Entonces se va a repetir en el tiempo. Hay un dogma. Por supuesto, no pones entera de juicio si es cierto o no, o de dónde nace la idea de que poniendo el anillo ahí o que soplándole a la velita va a funcionar. Simplemente lo crees. Es un dogma. Así que justamente por eso cuando sacamos las maletas en el fin de año, para el año nuevo, estamos haciendo lo que sigue, el símbolo, lo que está representación gráfica, física, de aquello que queremos que suceda para que suceda en nuestra mente. Lo hacemos posible en nuestra mente. Ya nos vimos. Ese ya me vi es absolutamente fantástico. Es lo que estaban comentando hace rato, ¿no? Es el motor. O sea, ustedes están preparando a la mente para que, a ver, voy a hacer este proceso así, me voy a llevar las maletas y eso obviamente en la cabeza es como de, ok, vamos a trabajar sobre eso, proyectarnos y generarlo para que después trabajemos sobre ello y funcione. Qué bonito. Me emociona mucho cómo dijiste preparar a la mente. De eso se trata todo. Preparar a la mente. Cuando me quedo claro aquí, dentro de mí, cuáles son los pasos que tengo que hacer para que sucedan las cosas, ya lo imaginé, va a poder ser más cercano a la realidad. Más cercano porque solamente faltan cosas. Claro que sí. Nos vemos en Facebook, ya tenemos redes. Ay, qué padre. Ya, bueno, no, hombre. Yo no sé qué pasaría si, o sea, si hace 10 años vivíamos bien. Bueno, a los que nos tocó hace como unos años no había redes. Y la pasábamos bien. Y con puro teléfono local, además, hace más años todavía. Ajá, tenemos una dependencia. Y tu bloqueado era descolgar el teléfono bloqueado. Sí, no, sí. Y lo peor del caso es que no solamente es para hacer las transmisiones y todo eso, sino para pasar el tiempo en el baño. Ya no quieres leer el shampoo, ya nada, ¿no? Ya entras a redes sociales y ves que está haciendo la gente, te diviertes y todo eso. Pero, pero lo que es muy importante ahorita, lo que, lo que nos interesa es que entren al Facebook de YoSoyAvilocutor a través de Facebook. Y, este, vean la increíble entrevista que estamos teniendo. Porque, señoras y señores, si esto no les va a hacer pensar y recapacitar y hacer generar ideas en su cabeza, entonces estamos muy, muy, muy mal. Entonces, por favor, chicos, síganos contando, este, estábamos hablando atrás, atrás del micrófono, que esto no se puede realizar si no tienes la seguridad. Totalmente, Mitch. Es, es bien interesante porque nosotros hacemos propósitos de abundancia, por ejemplo, porque, ¿qué queremos? Queremos sentirnos seguros, queremos que nos vaya bien en el 2023 y en general en la vida. Pero todo este deseo nace a partir de un sentimiento y es la incertidumbre. Es decir, el no saber qué viene en el futuro. Pero esa es una condición dada por, de hecho, no podemos escaparnos a la incertidumbre. No, ¿por qué? Pues porque no conocemos el futuro. Y por eso hay tantos, pues, charlatanes, como hemos dicho, que nos dicen, ah, pues te va a ir tal y tal. Y por eso, las lecturas de los oráculos con estas personas que piensan que, pues, que te hacen ver como si el futuro estuviera construido, pues porque eso nos va a dar un estado de paz. Pero la incertidumbre es algo que no podemos evitar y nos nacen dos sentimientos a partir de ello. Uno es el miedo. El miedo. Porque, ¿qué tal que si muevo esta pieza, va a pasar esto? Y si no la muevo, ¿qué tal que no pasa nada? Pero el miedo funciona para dos cosas. Una, para activarnos. O para que te quedas pasmado y parado en la vida. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos ante la incertidumbre. Avanzar y dar el primer paso y luego el segundo y luego el tercero. O te quedas parado. ¿Y de qué va? Pues justo de construir y de hacer que las cosas sucedan. Es decir, que este miedo y esta incertidumbre del qué será, porque nos ha pasado mucho, hemos escuchado, que dicen, es que yo quiero poner un negocio, pero, híjole, no sé, me va a ir bien, no me va a ir bien. Es muy probable que te vaya bien, pero también que te vaya mal. Pero si no te atreves a hacerlo, jamás lo vas a descubrir. Tienes que aprender de la experiencia, incluso del error o de lo que le nombramos como fracaso, que no es un fracaso, te da aprendizajes. Y eso también es algo muy valioso y es una abundancia que muchas veces no reconocemos como abundancia. La posibilidad de experimentar a través del fracaso o del error, pues nos va a dar sabiduría. Y la sabiduría es un bien invaluable. Cuando nos convertimos en personas sabias, tenemos la posibilidad de que para la próxima vamos a hacer lo mejor o que incluso podamos dar un consejo a una persona. Esto, bajo nuestra experiencia y que muy seguramente la experiencia de la otra persona lo vivirá de maneras distintas, pero eso también es abundancia, porque pensamos que la abundancia solo es tener más dinero en el banco y no solamente va de eso. La abundancia también son relaciones más sanas, tener una comunicación asertiva, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, cómo nos estamos hablando. Eso también debería ser un gran propósito, más que tener dinero, porque lo vemos mucho en artistas que se suicidan. Bueno, pues lo decimos, lo tenía todo. Tenían grandes casas, tenían el dinero del mundo, tenían fama, gente que los adoraba, y aún así la persona estaba deprimida. De nada le sirve el dinero en el banco si la salud mental no está saludable. Y ahorita que mencionas eso, fíjate que la gran mayoría, yo creo que esto es en la mayoría de los artistas, que dicen, es que yo, shows, vengo de entrevistas, y llego a mi casa y me siento sola. Y no debería de ser eso, eso tienes mucha razón. Pero también pasa precisamente por lo que platicábamos hace rato hoy. El artista, bueno, platicábamos dos cosas. La primera, el artista que llega a su casa y se siente solo, es que está recibiendo de afuera, no es autógeno. No está, esa abundancia no están haciendo de dentro de sí, sino está recibiendo. El hueco lo llena de afuera. El hueco lo llena desde afuera. Y entonces llega y si no está haciendo eso, bueno, pues no lo va, pues no siente, se siente totalmente vacío. Pero también lo que decíamos hace un rato de la inseguridad, que es lo que hablaba Brenda, cuando nosotros queremos hacer algo y no nos sentimos confiados de poder realizarlo. Esta inseguridad, pues también nace precisamente del sentimiento de no me lo merezco, no sé si lo voy a lograr. Y además, también de querer ser perfectos, estar en un sentimiento de perfeccionista. Lo voy a asobar tanto. Imagínate al pintor, ¿no? La última pincelada. No, otra. No, otra. Va a acabar haciendo un masacote de su cuadro. Sí, así pasa. Y así nos pasa con todo lo que queremos hacer en existencia. Y es que esto que dice Jaime es bien importante. Queremos que a la primera nos salga perfecto. Evidentemente no va a ser así. Queremos que el primer pastel que hacemos en la vida va a salir bonito, empujado y delicioso. Claro, eso no va a pasar. Necesitamos repetirlo para volvernos expertos en algo. No podemos esperar a la perfección, porque aparte la perfección es inalcanzable. Hay deidades que dicen y establecen. Este Dios tiene que tener un alter, algo que lo rete para el perfeccionamiento. Si fuéramos perfectos, pues no estaríamos en esta experiencia de vida. Es decir, y en esta, el orden y el caos de la naturaleza. Para que exista orden debe de haber su oponente equilibrador, que es el caos. Para que exista el reto interno y el reto en la existencia para poder seguir avanzando. Si llegáramos a alcanzarlo, ¿cuál sería el propósito? ¿Qué es lo que hablábamos? El propósito es avanzar y desarrollarnos de maneras más equilibradas, de maneras más conscientes. Creo que ese es un gran propósito. Ser más conscientes de nosotros mismos. Muchas veces estamos fuera de sí, ¿no? Y recurrimos a palabras. Deja, me centro. Deja, encuentro mi centro. Es decir, ¿de qué va eso? Pues de reconocernos, de tener conciencia de nosotros mismos. Y esta conciencia tiene diferentes niveles. La primera conciencia puede ser la conciencia física. Es decir, conozco mi cuerpo, reconozco mi espacio, ¿no? No soy torpe, no me tropiezo con las cosas. Reconozco mi cuerpo, reconozco mi voz, reconozco mi manera de sentarme, cómo camino, cómo me comporto, cuáles son mis gestos. Me reconozco físicamente. Después viene un segundo nivel, que es la conciencia psicológica. Cómo pienso, qué emoción, y la emocional, cómo siento. Estas actividades del mundo, ¿qué me hacen sentir? Me hacen sentir contenta, me hacen sentir triste. Y luego viene el tercer nivel, que es la conciencia lógica, que es por qué me pasa esto. El por qué y el por qué y el por qué, casi como método científico. Y cuando encontramos estos tres niveles en la persona, se comienza a integrar. Y cuando comenzamos a integrarnos, pues empezamos a tener propósitos reales y propósitos que van conforme a nuestra propia naturaleza. Pero queremos tener propósitos banales. Y de eso no va, va de propósitos profundos. Son falsos propósitos. Es que ahorita lo que comentabas es así medio como que, no sé si les ha pasado que hay cosas tan obvias, pero que no te das cuenta y que te llegan así como de, ay, era como el chiste que te rías 20 años después, a mí ya me pasó. Sí, sí, sí. ¿No? Y es que justamente acabas de mencionar algo, Bren, muy importante. Es tener la conciencia y aplicar un método científico para cada aspecto de tu vida. Es muy difícil, muy difícil, porque la gente hace las cosas a veces por hacer, ¿no? De repente la gente, no sé, este, a lo mejor la gente trabaja mucho, se esmera y le dan un ascenso. Ay, mira, qué buena suerte, ¿no? Porque no aplicaron conciencia en lo que estaban haciendo. Este, no sé, estoy haciendo malas cosas y sabe uno que la está haciendo, pero no pone atención. Entonces, ay, ¿por qué me va mal? Porque no aplicaste conciencia en lo que haces, ¿no? Y eso es muy importante. Y creo que la otra idea que mencionaste muy importante es, este, todo lo que sucede es falla y error, falla y error, falla y error. Hay muchas historias de basquetbolistas, de deportistas, de, este, vaya, de personas emprendedoras que decían, yo a los 30 años tenía dos pesos en la bolsa y fue error, todos me cerraban la puerta, todos me decían que no, que mi idea era absurda, que, y mucha gente tiene miedo a eso. Y, insisto, puedes tener el mayor talento, puedes tener muchas capacidades, pero si no estás dispuesto a, una, a aplicar un método científico y, dos, a ir por lo que tienes que ir, creo que nunca se va a realizar un propósito deseable. Y a equivocarte. Y a equivocarte. Y la otra es que, por ejemplo, lo que mencionaba este Jaime, que era lo que les quería comentar, que, como es todos buscamos, o la mayoría buscamos, la aprobación desde afuera y no desde adentro, es por eso que cuando llegas a todos lados, o bueno, cuando te dedicas a algo que decimos cantante, lo que quieras, pues te sientes solo y vacío cuando debería de ser todo lo contrario, porque yo les decía, es impresionante como en ese momento, esa sola persona, les voy a platicar rápido, cuando vino este YouTube, yo cuando regresaron, que yo quedé impresionada de la energía que había en ese lugar, porque la gente, obvio, había un fin común, ir a verlos, era el regreso. Y la gente, mira, me acuerdo y me pongo chinita, era de que cuando Bo no se queda, a mí no se me olvida que se queda parado y empieza a ver la inmensidad de lo que estaba ahí. Yo lo único que pensé fue, este tipo en este momento, está recibiendo todo el amor de la gente que está aquí, o sea, ni él se la creía. Te digo, mira, yo platico y lo platico y hace cuenta que lo estoy viviendo, porque yo más, yo decía, este hombre no tiene idea de lo que... Acaba de pasar con Bad Bunny lo mismo, ¿no? Sí. Así, viendo todo el público impresionado. Es que es algo, y yo digo, como en un solo lugar, no sé cuántas personas, porque son malas para los números, pero en ese momento que solamente una persona, o bueno, en general, o la banda, está recibiendo el amor sincero de todas esas personas que están en ese lugar, y eso te debería dejar a ti también, o a ellos, pues, energía para no sentirte que te quedas solo. Yo creo que ellos ya tienen más experiencia, quizá ya no lo sientan, pero eso que tú dices, Jaime, es no, es desde adentro. Es que fíjate, Abby, hay tres palabras muy importantes que no debemos confundir. Una persona puede ser solitaria, está bien, me siento a gusto, soy mi persona favorita y estoy solo conmigo y estoy muy bien. Eso digo últimamente, ¿eh? O sea, yo la verdad sí ahorita disfruto estar sola. Es un gran propósito. Es un gran propósito, estar bien conmigo, y además quizá estar bien en silencio con mis pensamientos, permitiéndome escucharme a mí mismo. Pero hay otra palabra con la que se confunde el ser solitario, que es la soledad. La soledad es un estado en donde puede habitar el ser solitario. Y ninguna de estas dos palabras es nociva para el ser. Pero hay una palabra que es absolutamente nociva, y es la desolación. Entonces, me siento desolado, me siento como abandonado. Estoy como en un desierto yo solo y mi alma, y hay una cosa, me ataca este vacío, que no hay nada alrededor que me haga un referente de mí mismo, porque no nace del interior del ser. Este estado, cambiar la desolación por soledad y la soledad por ser solitario, es el proceso precisamente de reconocimiento del ser. Y algo importante que quedó hace rato en la nube, es el hecho de que el universo, nosotros pensamos que la abundancia y la bondad y todo esto es lo más deseable del universo. Y el universo no se formó así. El universo se forma a través de cataclismos. Se forma porque chocan asteroides, hay explosiones, hay gases que están en incandescencia y se solidifican y se fracturan, y esto es el universo mismo, y es la vida misma. El parto es una cosa dolorosa, tanto para la madre como para el bebé. Están sufriendo, y es el momento más peligroso para la vida, el nacimiento mismo. O sea, en ese momento en donde va a coronar el bebé, se puede morir. Ese es un paso, es un paso, un rito de paso. Es una iniciación a la vida, es una cosa dolorosísima. Que es así como una línea, el antes y el después. Y te puedes quedar ahí. Y así nos pasa en la existencia a todos. Queremos tener algún propósito, poner un negocio o un tal, pero si no nos atrevemos al dolor del parto, ahí nos podemos quedar pasmados y nunca más lograr algo. El dolor a despertarnos temprano, el dolor a dejar de recibir los estímulos del alimento, el dolor a dejar de tener relaciones tóxicas, codependientes, porque son codependientes, porque dependemos de ellas. Entonces, claro, es que el cuerpo recibe estímulos también a partir del dolor. Eso es algo bien interesante, porque ¿qué es la comenzón? La comenzón es un mínimo, es un dolor en el grado más mínimo, pero sigue siendo dolor, las cosquillas son dolor. Nos da risa, sí, ¿no? Bueno, hay unos que les da risa, otros que les enoja, que les hagan cosquillas. Pero es un estado de dolor, los estímulos, por ejemplo, la luz, cuando nos deslumbramos, nos duele, es un dolor. Entonces, cuando estamos pensando... El murmullo de la calle. El murmullo de la calle, cuando estamos pensando muy intensamente, sentimos como que nos duele el cerebro, ¿no? Porque está trabajando tanto, es decir, tenemos que reconocer esos procesos y aceptarlos como una condición dada a nuestra naturaleza para usarlas en nuestro beneficio. Y esto es algo científico, registramos el placer a través de los estímulos dolorosos, pero es por lo que pensamos acerca de las cosas. El orgasmo, una pequeña muerte, ¿no? Sí, que le llaman la muerte. Porque efectivamente así es. Cuando tenemos hambre nos duele, cuando tenemos sed nos duele. O sea, el organismo nos informa su estado a través de sensaciones de dolor, que podemos trocarlas en placer, pero es a través de lo que pensamos. Y fíjate bien, imagínate una pareja, ¿no? Una caricia. Yo le hago así a Brenda, y es mi pareja, y ella siente amor. Pero ya nos peleamos, ya me odia a muerte, porque ya nos divorciamos y todo. Y llego yo y le hago esto mismo, y siente el rechazo. Es lo que pensó acerca, el estímulo es el mismo, pero ha cambiado la forma de pensar. Entonces, de la misma manera tenemos que aprender a cambiar nuestras formas de pensar. Las personas sí cambiamos, las personas sí podemos ser diferentes. Esto de que la cabra tira el monte, de que las personas no cambian, es una mentira. Las personas sí cambiamos, pero tenemos que tener precisamente la posibilidad en nuestra mente de mirarnos como seres diferentes. Esto es algo, o sea, bajar a la realidad, lo que decíamos hace rato, ya me vi, es precisamente el primer paso para que empiece a suceder el cambio. Si nosotros mismos no nos atrevemos a mirarnos en nuestra mente como personas distintas, nunca va a suceder el cambio. Eh, José Juan, las personas no cambian, algunas siguen con su orgullo, y sí, mucha gente puede pasar muchas cosas, pueden pasarle muchísimas cosas, y siguen orgullosos, siguen igual. No aprendes. No aprendes, no aprendes. Fíjate que esto que comenta Juan José, José Juan, José Juan, es muy importante. El hecho de que una persona se tarde, 10 años, 20 años, o toda una vida, en percatarse, en hacer conciencia, no significa que lo puedan cambiar. Decía el maestro Esteban Mayo, algo, algo suficientemente doloroso, puede ser la pérdida de alguien, un asalto, puede ser que se haya fracturado un dedo, puede ser cualquier cantidad de cosas, no necesariamente algo así, aspaventero, ni nada, simplemente algo suficientemente doloroso le debe pasar a la persona para que haga conciencia. Precisamente la oportunidad del cambio está en el ejercicio de la conciencia. Estos niveles que nos decía Brenda, estar consciente de lo biológico, estar consciente de lo emocional, estar consciente de lo psicológico, estar claro de lo que siento, escuchar las emociones, saber cómo se llama mi emoción, si estoy enojado, si estoy triste, si estoy melancólico, si estoy nostálgico, si estoy irritado, si estoy incómodo, o sea, todas estas variantes sutiles de las emociones, no las escuchamos, no las entendemos, no sabemos por qué pensamos, porque lo que pensamos, damos por hecho un montón de cosas, y lo más triste de la vida, es que imaginamos que vivimos conscientes, e imaginamos que tenemos libre albedrío. Estas facultades superiores del hombre, que son inteligencia, conciencia, inteligencia, pensamiento, conciencia, razón, y libre albedrío, pues las usamos en poquitas cosas. La razón es algo que ocupa mucho, mucho desgaste de la mente, y normalmente no razonamos, mecanizamos, tampoco hacemos actos conscientes, simplemente vamos reaccionando, y pensamos que elegimos, pero simplemente también reaccionamos. ¿En dónde me la paso mejor, con Juan o con Pedro? Con Juan, pues no voy con Juan. O sea, así es tan fácil reaccionar. Entonces, realmente no hacemos el ejercicio consciente, estar consciente es precisamente estar claro, por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento, tanto físicamente como emocionalmente. Y entonces, tengo comezón aquí, eso es bien obvio. Ah, qué raro, ¿qué tengo? Es la pregunta más obvia, ¿por qué me da comezón? Bueno, pues si eso hiciéramos emocionalmente, estaríamos en un paso más arriba. ¿Por qué siento esto? Si diciéramos psicológicamente, ¿por qué me da dolor? ¿Por qué me da resentimiento? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me da tristeza? ¿Qué hay en mi psique que me hace pensar de esta forma? Y estas preguntas, lo que decía Brenda, ¿por qué? ¿Por qué? El método científico, que es justamente lo que hablábamos, nos hace entrar en conciencia, nos hace entrar en la realidad objetiva del universo. Una cosa es la realidad subjetiva, lo que yo imagino serán las cosas, lo que yo, en mi mente y mis cosas, yo puedo pensar que, ah, me está viendo ahorita, y yo digo, ah, me está coqueteando, está dentro de mi mente, pero a mí me va a decir, mira, tiene una... O sea, es una cosa que no tiene que ver con la realidad, ¿sí me explico? Pero interpretamos el mundo. El mundo de la ilusión. El mundo de la ilusión es el mundo de la fantasía. Y llega a pasar, ¿no? Justamente este tipo de ejemplos, ¿no? Que se te queda viendo y es como, me están coqueteando, carnal, no. Solo le doy la esposa. No, no, brother, estás pensando otras cosas. Yo sí tengo una prima que cada que un hombre la voltea a ver, es que ya quiere con ella y la está coqueteando. Y ya se ve, güey, está siendo amable. Esa es la autoestima muy alta. Le dio el mensaje de su novia y se rió solo, ¿no? Ajá. Y la otra ya, ay, ya se imaginó su residencia. Ya, ya, ya. Ay, ya me imaginé casándonos o algo así. Pero la gente es así, la gente comienza a creer cosas que... No, somos, somos. Hay unas bromas bien curiosas y yo las he visto de esos programas viejos de bromas, ingleses particularmente, que está una persona invidente, ciego, y está en un restaurante comiendo, pero está fingiendo que está ciego. Ajá. Y entonces le hace gestos y todo a una chica adelante y de pronto la chica ya está ilusionadísima, ¿no? Y él se para y agarra su bastón blanco y se va... Sí, 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 exacto. Es un gran ejemplo así. Porque vivimos a través de la ilusión y por eso es que no vamos materializados, como se dice, las cosas que pretendemos. Porque estamos en el nivel de la fantasía. Cuando habitamos el nivel de la fantasía comienzan a surgir no solamente cosas bonitas, también empiezan a surgir los fantasmas. Y es como les decimos, si nos ponemos a repetir aquí, aquí hay un fantasma, pues vamos a empezar a imaginarnos que puede haber un fantasma y no solamente imaginarlo, empezamos a sentirlo en el cuerpo. Aquí hay un fantasma, me están espantando y la mente empieza a trabajar para que el cuerpo perciba cosas que son mera fantasía. Que no existen. Así de poderosa es la mente. Así de poderosa, justo así de poderosa es la mente. Entonces, ¿de qué van los rituales? Que el poder de la mente logre empezar a expresarse al nivel físico. Que de aquí pase a la realidad que yo pueda ver. Si yo me imagino diseñar un vaso, primero estoy pensando aquí, va a ser café, una tapa negra y después lo empiezo a materializar. Pero pasó de aquí a aquí y ya se ha vuelto una realidad. De la misma manera con los propósitos y los deseos. Yo tengo la ilusión, decíamos, de comprar un carro. Excelente. Y tengo tanto dinero. Excelente. Muy bien. Bueno, pues escríbelo en un papelito donde pongas para tal fecha, con fecha de término. O sea, si ponemos tiempo. Con fecha de término, con tanto dinero y entonces, ¿cuánto dinero tengo que ahorrar al mes? ¿Cuánto tengo que ahorrar? Los pasos, lógico, querible y realizable. Porque si no, no vas a poder dar un primer paso. Sí, pones un Lamborghini y ya valió. Eso también es parte de las falacias, ¿no? De las mentiras. Tú decrétalo, afírmalo, ¿no? O sea, sí, yo quiero un Lamborghini aquí ahorita. Sí, no, no va a pasar, no va a pasar jamás. Refíjate también a algo muy importante, recordando lo que nos decía José Juan. El tema de nosotros clavar la idea y no quitarla. O sea, yo conozco a mí y de pronto me cae gorgo. Porque dijo, porque trae la playera de Amy. ¿No? Y no. Y a mí me gusta Lady. Sí, me caía gorda Amy Guay. ¿No? ¿Quién es, quién es, quién es mi, es el fulanillo ese de la playera de Amy. Y lo podas, el Amy, ¿no? El Amy. Es el Amy. Y ya no se le dijo jamás. X, X. Ese estigma, esa marca que yo le he impuesto ha quedado aquí registrada como una etiqueta. Y dejo de ver que es simpático, amoroso, que también sabe amar, que también sabe disfrutar, que también puede prodigar. Dejo de ver todas esas cosas buenas porque ya, para mí, Mitch es el Amy. ¿No? Sí. así vamos por la vida. Y también de nosotros mismos. Pensamos que somos fracasados, que todo nos sale mal. Y pues, es lo único que pensamos de nosotros y dejamos de ver nuestras cosas buenas. Por eso tanto dicen, a ver, haz un listado de tus cosas buenas y son tres palabras. Y las cosas dos, 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 son enormes. Pues, porque nos nubla la vista. Y claro que como van intencionados y van con toda, o sea, traen el sentimiento, hasta lo piensas de que eres un tonto o que eres X, pues lo piensas, te imaginas en tus peores momentos. Y claro que seguir haciendo para, o sea, te seguirán pasando cosas que demuestren que, 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 pues, no estás medio, estás medio listo. Es muy importante, Abby, porque el ejercicio de la conciencia es un ejercicio. Se tiene que trabajar constante y permanentemente. Así como queremos desarrollar un músculo y tenemos que ejercitarnos y tenemos que hacerlo constante, pues, porque si no lo que creció después va a dejar de existir, porque dejamos de hacer esa actividad. De la misma manera, la conciencia, tenemos que estar enfocados en el estar teniendo una realidad objetiva de lo que estamos haciendo. Si nos dejamos al lado, pues yo ya soy una persona consciente y dejo de hacer el esfuerzo mental, eso se va a perder. Tenemos que tener justo el enfoque correcto, la mayor cantidad del tiempo, la mayor cantidad posible, porque es un ejercicio que requiere tanta energía que es muy fácil dispersarnos. Nos dispersamos, nos distraemos en muchas cosas. La vida nos distrae porque hay un montón de estímulos en el mundo. Ahora tenemos los celulares, los espectaculares, el ruido de la calle, las personas, el radio, la tele, es decir, los estímulos, los colores, los estímulos sensoriales son infinitos. Es un ataque que recibimos y discriminamos mucha información precisamente para mantener una salud mental, pero al mismo tiempo empezamos a discriminarnos a nosotros mismos. Estamos tan concentrados en nuestro trabajo que ni siquiera me doy cuenta que ya tengo hambre, no me doy cuenta que tengo necesidades biológicas para ir al baño, es decir, en mi inconsciencia entramos muy fácilmente y un gran propósito es lo que les decimos, un gran propósito es tener conciencia de nosotros mismos porque eso nos va a dar por descartado muchas otras cosas que podamos realmente hacer. si no tenemos conciencia de nosotros mismos no vamos a poder tener nada perdurable. Ok, mira, lo van a subir a su canal de YouTube y los encuentran como Ignis Regnum, así con Y, Ignis Regnum, pueden, este, vayan a seguirlos, está súper interesante, van a tener también próximamente cursos porque recuerden que ellos ya son toda una academia. Sí, muchas gracias. Vamos a iniciar curso en el 2023 de Tarot, Runas y Cábala y pronto vamos a tener de Astrología. Así que pues empezamos con muchos cursos. Mucho trabajo también. Mucho trabajo. 15, 16, o sea, sábado. Sí, las primeras quincenas de enero. Las primeras semanas quincenas de enero. Ok. Ah, entonces, pueden seguirlos ahí como Ignis Regnum, ahí los encuentran y también en sus redes sociales. A ellos, si en todos luego los van a encontrar así, ni se preocupen de que pónganle un 1, un 2, nada. Un 1 y un bajo, nada. Ignis Regnum, fácil y rápido. Y también, pues ahora sí vamos de lleno a la pregunta que nos hizo José Juan, que hablaba de la suerte. Si la suerte existe. Mira, la palabra suerte es algo que se ha tergiversado también, como mucho de lo que hemos hablado en este momento. Fíjate que hay un verbo en inglés que se parece mucho a la palabra, to sort. To sort es ordenar. Ok. Y sortis, que es la palabra latina que da origen a la palabra suerte, era separar las tierras en aquellas que daban buena cosecha y mala cosecha. Entonces, había una suerte de orden entre lo que sí da y lo que no da. Entonces, para encontrar precisamente el equilibrio entre lo que hago y lo que recibo, tengo que hacer un acto de inteligencia, aprender a separar. Inteligencia, esa palabra dice enteleyere, saber escoger, saber separar. Así que, si yo necesito suerte, necesito saber ordenar y poder elegir y estar en conciencia para saber escoger la oportunidad correcta para obtener la mayor ganancia o el mayor beneficio. Con el momento correcto. Exacto. Esa es la suerte y a eso se le asocia la fortuna. Si tú sabes elegir, sabes elegir las oportunidades, pues vas a tener suerte porque supiste elegir, supiste ordenar y por lo tanto vas a obtener mayor beneficio y a eso se le llama tener fortuna. Es que mucha gente les gana la prisa, les gana el ansia de querer ya generar dinero o tener algún, o sea, llegar a alguna meta, entonces es muy importante saber tener el tiempo y la paciencia para saber escoger. Porque eso es muy importante. Totalmente importante y decía Abby hace un momento que les comentáramos los rituales más efectivos. A ver, de nada sirvió todo lo que me han dicho. De nada sirvió. Bueno, ya, ya, los rituales. A ver. Y es que justo, eso es lo que iba a decir, ningún ritual que hagas si es en estado de inconsciencia va a servir para nada. Es como si estuvieras haciendo cualquier cosa. Como jugar a la comodita. Como jugar a la comodita, como jugar a hacer una carta, como jugar a hacer cualquier cosa. Si no tiene la mente clara, no va a suceder nada en el mundo porque no vas a hacer nada. Entonces, puedes hacer un montón de rituales, pero el que va a funcionar es aquel que te hayas enfocado correctamente, que lo hayas imaginado correctamente, que te hayas visto en el momento haciéndolo, que te hayas escuchado cómo va a ser el ambiente, cómo me voy a ver, cómo me voy a comportar, cómo van a recibirme, tal vez en ese punto. cómo va a suceder todo esto en la realidad y entonces ya lo hacemos. ¿Cuál es el más efectivo? Nosotros les decimos que escribir. Yo creo que escribir, por eso dice, escribe tus deseos. Pues sí, porque los estás empezando a materializar, los estás llevando al mundo real, al mundo de lo tangible. Y esto es un paso siguiente. Y hay muchos rituales muy interesantes, como decías, el de las lentejas. Bueno, lo de las lentejas nace de una tradición romana que se regalaba una taleguita llena de lentejas, pues porque era de lo que yo ya tuve en el año, lo que yo ya lo trabajé y ahora me sobra y tengo para compartir. Compartir ustedes como los aguinaldos. Pero lo importante, eran semillas escogidas. O sea, no es de toda la cosecha de lentejas, cualquiera, no. Las mejores semillas las voy a embolsar para regalártelas. Ah, qué bonito. Para que tengas esta posibilidad que hablábamos de suerte, de que la mejor tierra, la mejor cosecha, las mejores semillas, toma de mis mejores semillas esto, para que te vaya bien. Y entonces, para que tengas abundancia. O sea, cómo se daba lo bueno, ¿sabes? Y ahora es, ay, me sabró este del ropero, no me lo puse, dáselo. Sí. y antes era de buscar algo justo, bonito, que esté perfecto para la otra gente. Y que fuera, que te causara abundancia también de alguna manera. Como una fuente de trabajo. Es decir, vas a tener semillas, podemos regalar semillitas, y qué voy a hacer, pues les voy a sembrar y las voy a trabajar. La abundancia van a ser a partir del esfuerzo y del trabajo que yo hago con lo que me estás dando. No es así dado por hecho y por sentado. También hay otros rituales, por ejemplo, con canela, y también es bien bonito porque con la canela se embalsamaban a las momias. y entonces era para que... Para desecarlas. Para secarlas. Y entonces después tuvieran la posibilidad del resurgimiento después del mundo de los muertos, pasan al mundo de los vivos, pero con todas sus partes porque fueron embalsamados correctamente. ¿Qué significa esto? Que es una esperanza de la vida que va a venir, que nada de lo bueno va a quedarse atrás, sino que todo va a perdurar para que comencemos el nuevo ciclo con todas nuestras partes. Es un simbolismo del propósito de la canela. Después hay otros, por ejemplo, que son las manzanas o las uvas, por ejemplo. Las uvas... Ah, las uvas. Es también muy interesante porque hubo una temporada en una cosecha en Francia y que había muchas uvas. Y entonces, ¿qué hacemos con las uvas? Pues vamos a comer nos a las uvas. Y entonces, esa cosecha que fue tan abundante, pues esperamos que siga sucediendo todos los años y entonces es parte de lo mismo, de lo abundante que tuvimos vamos a compartirlo. Por eso, las fiestas de fin de año donde compartimos los alimentos, donde compartimos con regalos, porque nacen a partir de todo el trabajo que tuvimos. Los aguinaldos, pues también es de todo lo que yo recuperé de mis semillas, de mis papas, de mis manzanas, pues comparto en aguinaldos dulces de manzana, pais de manzana, conservas de frutas y entonces voy y entonces voy dándole a la gente de que quiero y que quiero que le vaya bien también, pues de mi abundancia. Es compartir de la abundancia porque precisamente tengo tanto que si yo me lo quedo se va a pudrir. Exacto. Por mucho que yo lo conserve y fíjate que bonito porque hablábamos de las conservas que decía Brenda, ¿de qué manera puedo hacer que me dure más esto? Lo endulzo, lo endulzo, lo lleno de azúcar, lo pongo a hervir y me va a durar mucho tiempo más. Es conservar la abundancia. Por ejemplo, la sal, que dicen también que el salario porque antes se pagaba con sal porque era muy cara y entonces te pago con sal, no solamente para ponerle sal a los alimentos sino como el bacalao que cómo se conserva con la sal. Si te regalo sal tienes la posibilidad de conservar tus alimentos más tiempo y fíjate cómo entra o choca en la mente porque si te voy a echar la sal. Exacto, que te vaya mal. Me aventaron sal aquí y ya no vendo. Porque los que pagaban el salario eran vistos como personas malas, personas que acaparaban todos los recursos, personas que pagaban mal a sus trabajadores y entonces es mal visto, se van corrompiendo los significados. Por ejemplo, lo de la ropa color roja para el amor. Bueno, pues nace también de un contexto social o religioso o del catolicismo particularmente en la Edad Media porque se prohibía el uso del color rojo porque era asociado a las brujas, porque era asociado a la manzana roja y que se asocia como si fuera el color del pecado. Entonces, no puedes usar esos colores. ¿Cómo los usaban entonces? ocultos por debajo de las ropas. Pecas por debajo de la ropa, Manu. Pero todo ese enfoque de la mente, eso es lo que les queremos decir. Sí, claro. Todo ese enfoque, pueden usar manzanas y aparte manzanas, ¿por qué? Pues porque fue lo que se cosechó, lo último que se cosechó en el otoño, las manzanas, muchas manzanas. Todo tiene un porqué y que es un significado natural. Es decir, de todo lo que trabajé en el año, tengo peras, manzanas, bueno, pues ¿qué hago con esto? Ahora son naranjas, ¿qué hago con esto? Ponemos rodajas de naranjas con clavos de olor, pues ¿para qué? Para que tengamos un ambiente de nuestra cosecha, por ejemplo, al mismo tiempo. Son todos recursos de la mente para materializar aquello que queremos tener de nuevo en el año que viene. Y es que nos hemos alejado de lo natural. Ahora, como Jaime dice, ahora es el refrigerador y tienes jitomates, lechugas, alacuyá, es decir, tienes cosas súper tropicales cuando aquí no son de aquí porque lo tenemos toda la mano y nos olvidamos que todo eso tuvo que pasar por manos para trabajarlo. Hay otro, por ejemplo, que es la miel. La miel tiene unas propiedades maravillosas porque no se contamina, no se pudre la miel. Entonces, si usamos miel pensamos que nuestra esencia, nuestro ser interior no se va a corromper como la miel no se corrompe. Se usaba la miel en los egipcios para curar enfermedades pues para que no se te infectara una herida. Así mismo sucede conmigo. Quiero ser una persona pura, quiero ser una persona que no se corrompa, que no se adultere, pues entonces endulzo con miel. Pero es un símbolo. Y de ahí ya entiendo los rituales del amor porque ponle a tu corazón para que sea el peor de canela, para que no se te acerder. La canela y la miel, entonces, eso es miel de amor. Tengo un conocido que él pone canela en su negocio. O sea, llega y con esencia y huele, le digo, es que esto huele delicioso y decía que era como para atraer el... Es que es justo para lo que te decía del embalsamamiento, para que no se muera, para que haya vida. Qué bonito. Si es para preservar la vida, pues es para que haya vida, abundancia, trabajo, salud, por ejemplo. Y ahora sí, a Brenda y a Jaime tienen algún ritual en especial, algo que les guste hacer y ustedes ya saben, pero algo que digan esto me gusta. Particularmente en solsticio de invierno nos gusta vestirnos de amarillo porque en solsticio de invierno es cuando el sol nace invicto de nuevo, entonces es para sentir el calor del sol o referirlo, pero es nada más gusto porque estamos cantándole al sol, entonces eso es lo que hacemos particularmente y prender fogato. Particularmente en año nuevo también esto es algo muy importante, no siempre se celebró el año nuevo en enero. Esto fue una decisión romana para unas elecciones de un emperador que traspasaron el año nuevo desde marzo hasta enero porque así convenía políticamente los ciclos realmente, los ciclos de la tierra pues son los equinoccios y los solsticios. Por ejemplo, el año nuevo chino por eso va a ser en enero ahora porque corresponde al calendario lunar que es como inician los periodos, por eso están descansados. Es como ellos se acercan más a la realidad. La naturaleza. Ajá, la naturaleza, sí. Oye, pues súper interesante todo lo que nos dijeron. Nada más les informo que Ignis va a estar con nosotros más seguido. Nos van a estar, si ustedes quieren que hablen de algún tema en especial, lo pueden dejar a través de redes sociales de ellos, Ignis Regnum, a través de las redes sociales de Michelle Jiménez o aquí de Yo Soy Avilocutora. Pueden dejar ahí el tema que ustedes quieran. Y la verdad les agradecemos un buen que hayan estado aquí porque siempre son de enseñanza y nos están así como destapando Sí, muchísimo. Muchas ideas. Muchas cosas que son tan lógicas y ahora entre más pasa el tiempo mi mamá siempre me decía ya lo he dicho aquí por lógica, Abby. Y yo como me enojaba que me dijera eso. Pues era tu lógica. Pero ahora entiendo tanto esa palabra que no la usamos y las cosas como dice Jaime están ahí. ¿Qué vas a dar? Pues lo que sepas hacer bien, dalo. No te busques ideas de yo voy a hacer esto. Hay gente que nació para ayudar y se le facilita ayudar. Pero tú puedes ayudar a tu entorno, a tu familia, a tus amigos. Entonces para conclusión el mejor ritual es el que nace de la persona y el mejor propósito es ser consciente. Exacto. Porque todo lo intencionamos, ¿verdad? O sea, va con la buena onda. totalmente. Y eso es muy importante. Así que por favor todas las personas que nos están escuchando sean conscientes, sean amables, sean gente que proyecta y que genera todo lo que piensa y eso es muy importante. Muchas gracias, Ignis. Los queremos, Erick. Nos vemos en el 2023. ¡Sí! Gracias, Ibai. Gracias, Ibai. Inocente palomita. Gracias, Luis. Muchas gracias, Erick. Hasta mañana. ¿Sí, verdad? Hasta mañana. Bye. ¿Cómo sigue el regno? El reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.